¡Bladers! ¿Cómo están? Yo espero que muy bien porque les traemos una noticia muy muy especial y es que yo sé que a ustedes les gustan los vídeos informativos, por eso tenemos como 6 o no sé cuántos últimamente seguidos pero no importa, volvemos y ahora sí ya definitivo, este domingo vuelven los Bay Parks al Parque de los Venados en punto de las 12 del día, ya lo saben no falten, es su mejor oportunidad para ganar puntos y practicar para los siguientes torneos, ya pronto publicaremos el calendario 2016, entre otras cosas entonces no se lo pierdan este domingo 10 de abril en punto de las 12 del día, entonces por ahí los esperamos y también este sábado 9 de abril los de Azcapotzalco tienen un torneo en el Parque de la Otra Vez, entonces vayan si pueden y diviértanse entonces cuídense mucho, siempre siempre sean luz, sean felices, coman frutas y verduras y nos vemos, adiós, hasta el próximo vídeo y Let it rip con LBL